Con Anelor. de Robert Irving Howard. Audiolibro 4 de 10. La muchacha mestiza, a la que llamaban Cuarada, se reía y bromeaba con Valerio, que parecía pasárselo muy bien. A Contemblodon tembló de furia al escuchar una de las bravatas de Valerio. Escapar fue tan sencillo como romper un huevo. Envía a un visitante para que ese maldito traidor tantario recibiera su merecido. Cuando me ponga al frente de los pictos y les haga cruzar la frontera para acabar con los rebeldes del oeste, mientras Brocas ataca desde Goyaga, todos los de su ralea recibirán el mismo trato. Después oímos el sonido sordo de unas pisadas y nos pegamos aún más a la pared. La puerta se abrió y entraron siete pictos pintarrajeados y adornados con plumas, al frente de los cuales venía el viejo Tellanoga, que llevaba el pecho vendado. Comprendí que mi flecha debía dado en el blanco, pero sin penetrar lo suficiente en su carne como para matarlo, ¿o acaso aquel viejo demonio era en realidad un hombre lobo al que las armas de los mortales nunca podrían matar? Acon y yo seguíamos escuchando y observando lo que ocurría en el interior de la cabaña, conteniendo el aliento, pegados uno junto a otro. Oímos que Tellanoga decía en mal aquilonio. Tú querer que halcones, gatos salvajes y tortugas crucen la frontera. Pero si marchamos ahora, lobos saquear nuestras tierras mientras nosotros luchamos en esto irá. Lobos muy fuertes, muchos. Halcones, gatos salvajes y tortugas tener que estrechar manos de guerreros lobos. Y bien, ¿cuándo haréis ese pacto con los lobos? Preguntó Valerio. Jefes de las cuatro tribus encontrarse atanoche a orillas del pantano de los fantasmas. Parlamentaremos con el hechicero del pantano. Todos haremos lo que el hechicero diga. Todavía no es medianoche, dijo Valerio. Si marchamos a buen paso llegaremos al pantano de los fantasmas dentro de dos horas. Partiremos inmediatamente para intentar persuadir al hechicero de que obligue a los lobos a unirse a las otras tribus. Halcon susurró a mi oído. Ve a buscar a los demás. Rápido. Diles que rodeen la cabaña y que prendan fuego alrededor. Estaba decidido a atacar, aunque éramos muy inferiores en número. Pero yo estaba tan furioso y sediento de sangre como él después de escuchar la infame conjura que se estaba tramando. Me arrastré hacia el lugar en el que esperaban los hombres de Acon y regresamos todos a la cabaña. Frente a cada ventana nos situamos dos hombres. Uno con el arco tensado y el otro con el hacha dispuesta para destrozar los postidos de las ventanas. Uno de los hombres encendió un fuego para quemar la cabaña. Mientras me unía a Acon en la puerta principal, oí que Valerio gritaba desde dentro. Deprisa, guerreros. Debemos ponernos en camino inmediatamente. Escuchamos el ruido de los hombres ajustándose las armas y disponiéndose a partir. Acon, lleno de furia, no podía estarse quieto mientras el encargado de encender el fuego frotaba el pedernal contra el acero para que prendiese en la yesca y en las ramas secas amontonadas. Cuando por fin lo consiguió, los demás hombres acercaron a la hoguera ramas grandes para que sirvieran de antorchas. Entonces Acon corrió hacia la puerta principal, y golpeó con su hacha, que no era un arma ligera como la de los pictos, sino una auténtica arma de guerra como las que utilizan los caballeros para quebrar las armaduras de sus enemigos. Al mismo tiempo, otros destrozábamos los postidos y arrojábamos flechas hacia el interior de la cabaña, abatiendo a algunos. Otros de los nuestros arrojaron las antorchas al techo para prenderle fuego. Pero el tejado estaba hecho de capas superpuestas de corteza de árbol que se habían humedecido con las últimas lluvias, y que no ardían con la rapidez que nosotros hubiéramos deseado. Los de dentro, presos de una gran confusión, no intentaron defender la cabaña. Aunque las velas se habían apagado al caer al suelo en nuestro ataque sorpresa, el débil resplandor del incipiente fuego permitía que nuestros hombres siguieran disparando sus flechas hacia blancos visibles. Valerio y su gente corrieron hacia la puerta y se encontraron frente a frente con Akon y unos cuantos de sus hombres, entre los que me encontraba yo. Conseguimos abatir a varios de ellos en el primer envite. Pero poco después quedamos enzarzados en una lucha cuerpo a cuerpo, tanto en el interior como en el exterior de la cabaña. Sin saber cómo, me encontré abrazado a un formido gunderío al que protegía una cota de malla. Sin duda alguna se había quitado el casco al entrar en la cabaña, y había olvidado ponérselo en la confusión de los primeros momentos. En su mano derecha blandía un puñal corto y yo, en la mía, un hacha de guerra. Cada uno asió la muñeca de su enemigo con la izquierda. Forcejeamos, sudando y gruñendo como animales, intentando cercenar el brazo armado del contrario de un certero golpe. Finalmente conseguí echarle la zancadilla y lo hice caer hacia atrás al tiempo que yo me abalanzaba sobre él. En la caída conseguí librarme de la tendaza, de su mano, pero él tuvo tiempo de coger mi hacha por el mango y arrebatármela. Su primer hachazo, desviado por el pie de otro de los combatientes, me rozó en el hombro. Mi mano libre había dado por casualidad con una piedra semi enterrada en el suelo, del tamaño aproximado de una manzana. Conseguí arrancarla de la tierra y golpeé a mi enemigo en la frente con toda la fuerza de la que fui capaz, casi al mismo tiempo que él amagaba su segundo golpe con mi hacha. Al sentir que sus músculos se aflojaban, cogí la piedra con ambas manos y le aplasté con ella su cráneo. Oí como crujía el hueso y, tras un espeluznante grito de agonía, quedó inmóvil para siempre. Conseguí incorporarme para seguir luchando, pero todo había terminado. Aquí y allá yacían los cuerpos sin vida de amigos y enemigos. Y los hombres de Gunderland, renegados y pictos supervivientes huían hacia la espesura del bosque. Uno de los nuestros todavía tuvo tiempo de disparar una flecha contra los que huían. Dudo que, con la escasa luz que había, la flecha diera en el blanco. Nuestros enemigos, que todavía nos doblaban en número, podían haber acabado con nosotros. Pero lo impidieron el factor sorpresa y su falta de organización. Si Acon hubiera sido un estratega más experimentado, habría preparado el ataque de otra forma. Debió haber impedido que los hombres de Valerio escaparan por la puerta, atracándola por fuera y colocando frente a ella a unos cuantos hombres mientras el fuego, y las flechas que los otros disparaban, terminaban con el trabajo. Pero esa era su forma de enfrentarse al enemigo. Sin pararse a pensar en una estrategia más eficaz, que entrañara una menor pérdida de hombres y que obtuviera resultados mucho más brillantes. Los hombres que aún quedaban con vida se recuperaban de la lucha, ensangrentados y jadeantes. De pronto, uno de ellos gritó. La cabaña. Valerio está dentro. Me di la vuelta y pude ver, recortándose en el umbral de la puerta, las siluetas de Valerio y de su amante. Al tiempo que echábamos mano de nuestras armas, Cuarada soltó una carcajada escalofriante y arrojó algo al suelo que ardió con una llama tan brillante que por un momento nos cegó. La llamarada se transformó en un humo espeso que ocultó la puerta de la cabaña y que nos hizo retroceder, tosiendo y escupiendo. Cuando recuperamos la vista y la respiración, los dos se habían esfumado. Akon hizo un recuento de sus hombres. Dos estaban muertos y otros dos heridos, uno en el brazo y otro en una pierna. Nosotros habíamos dejado fuera de combate a siete de nuestros enemigos. La mayoría fueron alcanzados por las flechas arrojadas a través de las ventanas. Dos o tres todavía agonizaban. Entre los que habían conseguido huir, había unos cuantos heridos, a juzgar por los rastros de sangre que habían dejado. Obligaron al hombre de Akon que había sido herido en la pierna a quedarse allí con la herida vendada hasta que pudiera ser trasladado a la aldea. Después de vendarle el brazo al otro herido, Akon le dijo. Vuelve a echondar a lo más rápido que puedas y avisa de herirte que se está preparando una invasión. Dile que reúna a la gente con todo lo que se puedan llevar consigo del fuerte y que mande a un grupo aquí para que recojan a Carlos. Nosotros nos vamos hacia el pantano de los fantasmas, a ver lo que podemos hacer. Si no regresamos a echondara, estad preparados para lo peor. El hombre hizo un gesto de que había comprendido todo y se alejó a la carrera. Akon, los dos hombres que no estaban heridos y yo, nos preparamos para seguir a Valerio y a su gente hasta el pantano de los fantasmas. Yo hubiera aguardado a que nos llegasen refuerzos, pero Akon, acuciado por el sentimiento de que había permitido con su imprudencia que Valerio escapara de la prisión, no estaba dispuesto a esperar. Cada uno de nosotros se armó lo mejor que pudo. Yo cogí la espada del hombre de Gunderland al que había matado, y reemplacé el arco que había perdido cuando huía de los pictos por otro de uno de los hombres de Akon. Por fortuna, Akon y uno de sus hombres conocían el camino, porque en alguna ocasión se habían aventurado hasta el siniestro pantano. La luz de las estrellas iluminaba lo suficiente para impedir que nos perdiéramos o que cayéramos en alguna cima. Muy pronto, la maleza se cerró sobre nosotros. Cruzamos la ensenada del lince y nos adentramos en la espesura del bosque salvaje. Avanzábamos en fila india, procurando hacer el menor ruido posible. El silencio sólo era interrumpido por el chasquido de alguna rama o por el roce de un arbusto. El rastro nos conducía hacia el suroeste, y a medida que avanzábamos se hacía más difícil seguirlo. Caminábamos absortos cada uno en sus propios pensamientos. El nuestro no era un viaje de placer. Las tierras pictas eran unos parajes aterradores, plagados de hombres salvajes que podían atacar en cualquier momento, e infestados de alimañas y fieras como lobos, y panteras, y las serpientes gigantes de las que ya he hablado. Se dice que en estas tierras habitan también otras terribles criaturas que ya han desaparecido de otras partes del mundo, como el gran tigre de dientes de sable y un animal parecido al elefante. Yo nunca he visto ningún elefante, pero mi hermano visitó Tarantía en una ocasión y vio a una de esas fieras en la colección del reino Medides, el día en que el rey permite que las gentes entren en sus jardines. De vez en cuando, los pictos venden a los mercaderes de la marca occidental el enorme colmillo de marfil de una de esas criaturas. Otros habitantes de estas tierras, aún más terribles, son los demonios de los pantanos o diablos del bosque, como algunos les llaman. Viven en grandes grupos en lugares como el pantano de los fantasmas. Durante el día se desvanecen, nadie sabe a dónde van, pero vuelven cuando cae la noche, enormes como murciélagos, aullando como las almas condenadas del infierno. No solamente aullan. Más de uno que ha osado adentrarse en estas tierras ha aparecido degollado de oreja a oreja por las garras de estas diabólicas criaturas. Es muy peligroso acercarse a los lugares donde habitan. El hecho de que el hechicero del pantano tenga su morada en el corazón de uno de los lugares favoritos de caza de estos demonios es una de las pruebas más evidentes de su inconmensurable poder maléfico. Al cabo de un rato llegamos a la Ensenada de Tullía, así llamada en memoria de un habitante eschoirano que perdió la vida en un enfrentamiento con los pictos. La Ensenada de Tullía marca la frontera entre Eschoirá y las tierras pictas. O al menos eso dice el último tratado firmado entre los salvajes y el gobernador de Eschoirá. Atravesamos la Ensenada de Tullía saltando entre las rocas. Al llegar a la otra orilla, Acon se detuvo para deliberar entre susurros con el hombre que conocía el camino. Después de escrutar los alrededores y de apartar las ramas de la maleza, encontraron que el rastro se dividía en una encrucijada, y nosotros tomamos el camino de la izquierda, internándonos en el bosque hacia el sur, en dirección al pantano de los fantasmas. Acon nos pidió que apuráramos el paso y que hiciéramos el menor ruido posible. Debemos llegar al campamento picto antes del amanecer susurro. La rapidez en el avance y el silencio son cualidades incompatibles hasta para el más experimentado explorador. A mayor rapidez, menos posibilidades de avanzar en silencio. Siempre ha sido así. De cualquier forma, proseguimos nuestra marcha siguiendo el rastro a buen ritmo, esquivando ramas y sorteando obstáculos lo mejor que pudimos. Y caminamos por el sendero durante dos horas, tal vez. En los lugares en los que el bosque se hacía menos espeso, miraba ansiosamente hacia la izquierda para ver si el cielo, del que alcanzaba a ver pequeños retazos por entre las hojas había empezado a aclarar por el este. Sin embargo, sólo aparecían las estrellas describiendo su lento movimiento circular, y, como había luna nueva, no la vimos aquella noche. Además de la respiración de los hombres y del roce ocasional de una hoja o el crujido de una ramita, los únicos sonidos que se oían era el zumbido y los chasquidos que producían los insectos nocturnos y, de vez en cuando, el susurro provocado por alguna pequeña bestia salvaje al huir por entre la maleza. En una ocasión nos paramos y nos quedamos helados al oír un sonido lejano parecido a una tos. Al cabo de un rato, uno de los hombres del bosque dijo. Una pantera. Seguimos avanzando, como si las panteras no hubieran tenido nada que ver con nosotros. Y la verdad es que no lo tenían, ya que la pantera caza sola, y nunca atacaría a cuatro hombres adultos. Los pictos son otra cosa. Luego, Acon hizo una señal para que nos detuviéramos. Y mientras permanecimos inmóviles, escuchando, llegaron hasta nuestros oídos unos sonidos débiles, que sin duda no eran producidos por animales salvajes. Era un ligero rumor o murmullo, apenas audible, parecido a los primeros sonidos que produce una tormenta que se avecina, un sonido que se siente tanto en los huesos como en los oídos. Y forzando la vista que, debido a nuestra larga inmersión en la oscuridad, teníamos en aquel instante más aguzada, pudimos ver unos débiles resplandores rojizos por entre los troncos de los árboles. Dejamos entonces el sendero y caminamos al acecho por entre la espesura, a la izquierda del camino, desplazándonos con más sigilo que velocidad. Avanzamos encorvados, deslizándonos desde la cobertura que nos proporcionaba un arbusto hasta la sombra de un árbol, y vuelta a empezar. Pronto oímos las voces guturales de los pictos, y Acon volvió a levantar la mano en señal de precaución. Y entonces los vimos. Había tres, de pie o sentados, en medio del sendero. Se habían quedado allí como centinelas, pero no se tomaban demasiado en serio su misión. Estaban echando una partida de un juego en el que utilizaban unas astillas, que arrojaban el aire para ver cuáles caían con la parte de la corteza hacia arriba. Los pictos murmuraban, reían, y de vez en cuando se lanzaban unos a otros alegres fanfaronadas y amenazas, como haría cualquiera para combatir el aburrimiento. Me arrastré hasta donde yacía Acon y Musite. ¿Atacamos? No, me contestó. Gritarías, y tendríamos a todo el campamento encima de nosotros. Voy a escuchar lo que dicen, a ver si puedo obtener algún dato, y luego seguiremos avanzando. Se quedó donde estaba, con la cabeza ladeada, de manera que tenía una oreja orientada hacia los pictos. Yo también me dediqué a escuchar, pero mis conocimientos de la lengua picta son muy elementales. Aunque entendía alguna palabra aislada, no cogía las suficientes como para enhebrar una frase que tuviera sentido. Sin embargo, creí entender el nombre Valerian, o al menos me pareció que se trataba del nombre de nuestro renegado señor, destrozado por la pronunciación picta. Acon estuvo escuchando un rato más, y luego movió la cabeza con satisfacción y nos hizo una señal para que lo siguiéramos. Y ya habíamos empezado a caminar hacia el resplandor de las hogueras del campamento cuando un espantoso sonido nos volvió a sobresaltar. Procedía de nuestra izquierda y era un rugido ronco y potente, como si un gigante hubiera hecho sonar una trompeta atascada de saliva. Entonces se produjo un gran estrépito, a la vez que la fuente del sonido emprendía la huida. Y lo vi fugazmente. Era una de esas bestias de la familia de los elefantes, de las que ya he hablado, del tamaño de dos hombres altos, uno puesto encima del otro. Sus dos largos colmillos, más bien curvos, casi llegaban al suelo, y me dio la impresión de que estaba recubierto de pelos cortos, pero eso era imposible de asegurar a la luz de las estrellas y viéndolo tan fugazmente. Me han contado que duermen de pie, como hacen a menudo los caballos, y sin duda éste había visto interrumpido su profundo sueño de medianoche por el ruido que producíamos y por nuestro olor. No sabía de nadie que hubiera visto a una de aquellas bestias tan al este, junto a las fronteras de la marca occidental. De modo que Acon y yo somos los únicos hombres de la marca que decimos haber visto un elefante picto con vida. Sin embargo, las consecuencias de este encuentro fueron desastrosas para nosotros. Acon retrocedió sorprendido y tropezó con el habitante del bosque que caminaba detrás de él, que a su vez saltó hacia atrás y golpeó al que lo seguía con tanta fuerza que este último cayó al suelo. Yo conseguí no caer gracias a un ágil salto. Toda esa algarabía de saltos, golpes y caídas alertó a los pictos, y lo primero que advertí luego fue la vibración de la cuerda del arco de Acon al disparar contra el primero de ellos. Me di media vuelta y vi que los tres se abalanzaban sobre nosotros, saltando como ciervos por los arbustos, blandiendo sus armas y ladrando órdenes y exhortaciones. La flecha de Acon alcanzó a uno en plena garganta, pero inmediatamente tuvimos encima a los otros dos. Uno de ellos arrojó una jabalina corta y aferró su hacha. Yo cogí mi carcaj, pero, antes de que pudiera tomar una flecha, uno de los pictos ya estaba demasiado cerca. De modo que aferré el arco con las dos manos. Y le di al picto un golpe en la cabeza. Mientras el salvaje se tambaleaba por los efectos del golpe, dejé caer el arco y me precipité hacia la espada del hombre de Gunderland. Y nada más empezar la batalla con el picto, paré con el brazo izquierdo un golpe de su hacha y a la vez le hundí la corta hoja en las entrañas, con una estocada larga y baja. Pero el individuo siguió luchando. Al ver que la segunda estocada no lo derribaba, le asesté un sablazo en el cuello, y se lo corté a medias. Y por fin cayó. Miré a mi alrededor, jadeando, y vi que solo Acon y yo quedábamos en pie. Acon estaba arrancando su pesada hacha del cráneo del picto. De los habitantes del bosque que venían con nosotros, uno yacía muerto con el cráneo partido en dos por el hacha del picto, mientras que el otro estaba sentado, con la espalda apoyada en un árbol, aferrando el asta de la jabalina, cuya punta tenía clavada en el vientre. Acon maldijo en voz baja. La pelea había durado apenas lo que tarda el corazón en latir una docena de veces, y sin embargo, tres pictos y dos habitantes del bosque estaban ya muertos o mortalmente heridos. Dentro de todo, tuvimos la suerte de que los pictos habían atacado tan repentinamente que ninguno había proferido el grito de guerra. Habían gritado algunas exclamaciones guturales, pero sin duda alguna los pictos del campamento habrían oído el alarido del elefante, y habrían atribuido los demás ruidos provocados por la pelea a la estrepitosa huida de la bestia. En cualquier caso, no vino nadie a investigar. Acon murmuró. Solo quedamos dos, y cada uno de nosotros tiene que hacer todo lo que pueda aunque le cueste la vida. Tenemos que matar a Valerio y al brujo. Los pictos dijeron que Valerio se había ido al pantano de los fantasmas para consultar con el brujo del pantano y con los jefes de las distintas tribus. Ha dejado a la mayoría de sus hombres en el campamento, con los pictos. Rodeemos el campamento y tomemos el camino que va de allí al pantano. Tú esperarás junto al camino, y si Valerio viene por él mátalo. Yo me introduciré en el pantano e intentaré acabar con el brujo, y también con Valerio, si lo cojo. Amigo Acon, protesté, tú cargas con el peligro mayor. Como oficial, tu vida es más valiosa para nuestro pueblo que la mía. No soy más cobarde que la mayoría de los hombres. Deja que me introduzca en el pantano mientras tú vigilas el camino. Entrar en el pantano era obviamente la más peligrosa de las dos tareas, ya que el que lo hiciera tendría que enfrentarse no solo al peligro representado por los pictos, sino también a los seres malignos que allí habitan, los caimanes, y exponerse a quedar atrapado en alguna ciénaga poco visible. No, dijo Acon. Ya he estado en ese pantano, y tú no. Y cuando quise replicar, me hizo callar, recordándome que él era el jefe. Entonces, con voz débil y sofocada, intervino el hombre herido. No permitas que caiga en manos de los pictos. Cuando encuentren estos cuerpos, se enfurecerán y buscarán venganza. No podemos llevarte, empezó a decir Acon. Pero el hombre dijo. No, no quería decir eso. Con esta lanza en las tripas, soy hombre muerto. Otórgame una muerte rápida antes de marcharte. Y entonces Acon sacó su cuchillo y le cortó la garganta a su camarada, mientras yo apartaba la vista. A veces es difícil soportar las crudas necesidades de la guerra. Pero no hubiera sido tampoco piadoso dejar al hombre allí para que lo torturaran los salvajes. Pronto quedó claro que los pictos habían planeado acudir directamente desde el consejo celebrado en el pantano de los fantasmas a atacar Eschondara. En el campamento había cientos de guerreros roncando sobre ásperos lechos de ramas, o bajo chozas y hamacas construidas a toda velocidad, mientras las moribundas hogueras desprendían perezosas espirales de humo azul. No había mujeres ni niños a la vista, lo que demostraba que se trataba de un grupo de guerreros y no de una simple asamblea tribal. En realidad había tres campamentos distintos, uno para cada una de las tribus, halcón, gatomontes y tortuga, y uno mayor para los lobos. Dichos campamentos estaban ordenados de manera irregular, de tal modo que al intentar sortear uno casi nos metimos en el interior de otro. Pero finalmente logramos pasar por entre todos ellos y tomamos el camino del pantano. Al igual que antes, recorrimos el terreno paralelo a la senda en vez de ir por ella. Resultó que los campamentos estaban más lejos del pantano de los fantasmas de lo que habíamos esperado. Sin duda, los guerreros pictos, aunque eran temerarios, no se habían atrevido a dormir demasiado cerca de la guarida de los demonios del pantano. Pero finalmente encontramos un sitio en el que crecía un grupo de pinos jóvenes junto al camino, y alrededor de la base de sus troncos había gran cantidad de lechos. Decidimos que este sería el lugar adecuado para la emboscada. Por lo tanto, me tumbé sobre el vientre, con el arco preparado y una flecha a punto, en el suelo, mientras que acondescendió por la ligera pendiente en dirección al pantano de los fantasmas. Al mirar en esa dirección, pude ver retazos de algo brillante por entre los árboles, lo que indicaba la presencia de agua. La noche estaba ya muy avanzada, y temí que el amanecer nos sorprendiera antes que hubiéramos cumplido con nuestras respectivas misiones. Si ocurría eso, tenía planeado retroceder a rastras alejándome del camino hasta encontrar una mayor espesura que me pusiera a cubierto, permanecer tumbado allí durante el día, y a continuación volver a intentarlo, si es que los pictos seguían acampados en el mismo lugar. La sed constituiría un problema, pero me enfrentaría a él cuando llegara el caso. El tiempo pasaba lentamente. Agucé la vista y el oído, esperando que Valerio y su escolta surgieran de las tinieblas siguiendo el sendero, pero todo estaba en silencio, con excepción del zumbido de los mosquitos y el gruñido de un caimán macho procedente del pantano. Ni siquiera los demonios de la marisma aullaron aquella noche. Sin embargo, un hombre no puede mantener fija la atención por toda una eternidad. Había estado de pie casi toda la noche, había caminado diez o quince leguas, y había luchado en dos escaramuzas, matando a un hombre en cada una de ellas. A pesar de mis buenos propósitos, la naturaleza se cobró su deuda. Me pareció que mis párpados se cerraban sólo un instante, cuando una figura pesada y musculosa aterrizó sobre mí y el bosque retumbó en un coro de terribles aullidos a mi alrededor. Me desperté con un sobresalto, demasiado perplejo debido al sueño como para luchar con eficacia. Varios pictos se habían abalanzado sobre mí, aferrando entre cuatro cada uno de mis miembros, mientras que otro se agazapaba, sobre mi espalda. Y antes de que pudiera hacer otra cosa que no fuera maldecirlos por Mitra y Star, me habían quitado las armas y atado las muñecas y tobillos, a la vez que me daban bofetadas y puntapiés por añadidura. Advertí que el cielo estaba mucho más claro que cuando había caído en el sueño, confirmando así que ya había pasado algún tiempo desde entonces. Se oía ruido de golpes sobre la malera, y finalmente apareció un picto, llevando una estaca que acababa de hacer con un pequeño árbol. Luego la empujaron violentamente por entre mis brazos y piernas. Dos fornidos pictos alzaron los extremos del palo hasta ponérselo sobre los hombros, y emprendieron enérgicamente la marcha en dirección al pantano, con el hijo de Gautagar colgando como la presa de un cazador. Detrás venía el resto, hablando con voz ronca y gruyendo. Algunos incluso reían, algo que los pictos hacen pocas veces, ya que consideran que la risa abierta es algo indigno y la reservan para cosas que merezcan la pena, como por ejemplo cuando torturan a un cautivo. Al principio me sentí demasiado abatido por la vergüenza de haberme dejado sorprender, y por mi preocupación acerca del destino que me aguardaba, como para prestar atención a otra cosa que no fuera mi propia desgracia. Pero luego recordé que aún no había muerto y que en ocasiones la fortuna da un vuelco en el último momento. Por lo tanto, empecé a mirar a mi alrededor para advertir cualquier cosa o circunstancia que pudiera ayudarme a huir. Clareaba ya cuando alcanzamos las orillas del pantano de los fantasmas. Estirando el cuello vi la inmensa extensión de aguas estancadas del pantano, salpicada de juncos y de otras plantas acuáticas. Girones de neblina se alzaban fantasmagóricamente de las aguas tranquilas, que reflejaban el azul salpicado de nupes del cielo del amanecer. Aquí y allá se veían troncos de árboles secos que se erguían como brujas petrificadas. Avanzamos despacio por una lengua de tierra que se introducía en el agua. Al llegar a su extremo, los que me llevaban entraron en esta chapoteando. Seguían un camino de piedras puestas a intervalos de tal manera que la parte superior de estas quedaba justo bajo la superficie del agua. Cruzamos otro trecho de tierra pantanosa y luego seguimos adelante, avanzando sobre otras piedras como las anteriores, de manera que finalmente llegamos al lugar en el que moraba el brujo del pantano. El hechicero vivía en una isla que se elevaba sobre las aguas. Sobre la pequeña elevación, entre los árboles que la coronaban, había un círculo de chozas, parecidas a las que construían los pictos en sus poblados. Al acercarnos al montículo, uno de los pictos se adelantó corriendo, y cuando yo llegué todos se volvieron para darse la bienvenida. El suelo estaba plagado de recipientes hechos de calabazas vaciadas. Sin duda los jefes habían pasado la noche bebiendo la floja cerveza pita mientras hablaban. Estaba en la isla el propio brujo, Valerio y unos cuantos secuaces suyos. Cuarada, Tellaroga y una veintena de pictos. Las plumas y la pintura que llevaban identificaban a los pictos como jefes de los tortugas, halcones, gatos monteses y lobos, y todos bostezaban y tenían los ojos legañosos debido a la larga sesión de la noche anterior. Valerio sonrió con una mueca parecida a la de un ídolo picto cuando me vio. El rebelde de Tándara. Gritaba. Por mitra que eres un diablo tozudo. Y ojalá todos los que están de parte de su legítima majestad tuvieran una moral tan firme como la que tienes tú en tu maldad. Espera un poco, amigo. Vamos a organizar un juego poco habitual contigo y con tu compañero de traiciones. Vais a aprender el precio de la traición a vuestros señores naturales. Los pictos que me transportaban dejaron caer la estaca y caer pesadamente sobre el suelo húmedo. Al girar advertí que había un poste en el espacio que quedaba en el centro del círculo formado por las chozas. Y el hijo de Acon Strom estaba atado a él. Valerio, que seguía mirándome, hizo un movimiento con la cabeza en dirección a Acon. Creyó que podría atravesar furtivamente la guardia de los demonios del pantano, dijo. Acon y yo nos miramos, pero pensamos que no nos habría servido de nada hablar en ese momento. El brujo dio algunas órdenes en lengua picta, y algunos de ellos volvieron por el camino de piedras sumergidas. Otros comenzaron a cavar un agujero en tierra junto al poste al que estaba atado Acon. El brujo tenía un aspecto extravagante. Anciano, encorvado y escuálido. De piel oscura, casi como la de un kusita. Una mata de pelo blanco, y una barba también blanca, larga y sedosa. Sus rasgos no se parecían a los de ningún hombre que hubiera visto con anterioridad. Tenía la nariz ancha y aplastada, la frente y la barbilla curvadas hacia atrás, y los ojos ocultos bajo unas cejas tan prominentes que parecía que miraban desde el fondo de dos cavernas negras. Podría haberse tratado de un híbrido de hombre y chacán. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.